Buenas, ¿cómo están? Espero que haces todo bien. Seguimos quedándonos en casa, al virus lo enfrentamos entre todos. Vamos a tratar de cada ejercicio hacer series de 10 o de 15 y repeticiones entre 12 o 3 repeticiones, tanto en precalentamiento como en entrenamiento físico. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminamos la parte de entrar en calor y ahora sí vamos a la parte de entrenamiento. De cada ejercicio lo voy a repetir dos veces para que ustedes sepan bien cómo son los movimientos y luego hagan series de 15 a 20 y repeticiones de 2 a 3. Bien, vamos a empezar con los tríceps. ¡Gracias! 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 Inhalo. ¡Exhalo! Bueno, vamos a empezar la parte de entrenamiento. En cada ejercicio mantenemos 15 segundos y si podemos repetimos varias veces. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!